No lo puedo creer, pero esto está grande y yo estoy chiquita. Cuando vi a Cosmix por primera vez sentí demasiada alegría, pero también una conexión porque cuando vi que era rojo, dije ya. Nace de un extraterrestre un poco como ochentero, como noventero, un poco retro también. Este personaje, Cosmix, salió de su planeta porque su planeta se acabó, se destruyó y él salió y logró llevarse consigo un... lo trae consigo en su pecho, que es como una plantita, una especie de plantita intergaláctica. Todos los detalles del traje, la máscara, el cinturón, las manos, los zapatos. No, es un cinturón en donde trae todos sus elementos y en general lo que más toma personas que tienen estructura o cuerpo o ese tipo de cosas. Y la máscara, por supuesto, es un tema que dura aproximadamente entre dos meses, dos meses y medio. Realmente de Cosmix aprendí que puedo ser lo que yo quiera hacer en el momento que me dé la gana de hacer. Así que conectaba. A veces era empática, a veces era alegre, a veces me ponía brava por los comentarios de los jueces. Cosmix, te quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en toda esta aventura retadora de Rojo. Brillamos, brillaste y brillé.